¡Gol! 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 En tu cabeza hay un gol! Cuando eras chico, muy muy chico, te llevó tu papá Y nunca más, nunca más lo pudiste dejar Y viene un gol, viene un gol y estalla tu corazón Y nada importa, es un sabor que tu garganta no olvidará nunca Y festejar, festejar, ya sabes el lugar Es una fiesta, es una fiesta y no paras de bailar Y tu garganta, tu garganta tiene un solo sabor Es de ese gol, es de ese gol que no paras de gritar